Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. La próxima vez que usted escuche a algún político quejarse de su grado de aceptación, considera a María Antonieta, la notoria reina de Francia del siglo XVIII, que fue tan poco popular que fue llevada a la muerte. ¡Qué mala reputación! De alguna manera, ella estaba adelantada a su tiempo. Era fieramente independiente en una época donde la independencia en una mujer no se consideraba una virtud. Un aristócrata de nacimiento alejaba a otros aristócratas a frungir la nariz a sus aptitudes, pero no por eso era más popular con las clases bajas. Ellos no gustaban de su manera disidente. La veían como una cruda pretendiente al trono, una extranjera con gusto por los excesos. María Antonieta es un ejemplo extremo de alguien que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Tuvo la mala fortuna de verse arrastrada en la violencia de la Revolución Francesa. Pero, ¿quién era María Antonieta? ¿Una víctima inocente? ¿Un chivo expiatorio para el pueblo revolucionario parisino? ¿O de hecho una tirana sin corazón que obtuvo lo que merecía? La guillotina. Un poco más de 200 años atrás, la Revolución Francesa reclamó su más famosa víctima. El valor de María Antonieta ha dejado la imagen de una heroína trágica. Una reina de Francia abatida por sanguinarios revolucionarios. Ella fue el chivo expiatorio del país, una figura de odio para el pueblo parisino. Para ellos era una mujer desatada y extravagante, una extranjera que entregó a Francia a sus enemigos. La verdad sobre el destino histórico de María Antonieta se basa en un mundo de intrigas políticas y relaciones peligrosas. María Antonieta, la reina trágica. La vida de María Antonieta fue una tragedia personal ejecutada a gran escala. Las semillas del futuro desastre fueron plantadas desde el nacimiento como una archiduquesa de Austria, un miembro de la Casa Imperial de los Habsburgos. Su madre, la emperatriz María Teresa, usaba a sus hijos como prenda política para fomentar sus ambiciones domésticas. En el otoño de 1755, se hicieron preparativos para recibir al décimo quinto hijo de María Teresa. Y el 2 de noviembre nació una niña que fue bautizada María Antonia. A pesar de vivir atemorizada de su madre, María Antonia disfrutó una niñez despreocupada. Le encantaba jugar en el bellísimo palacio veraniego de Schomburg, en las afueras de Viena. She was always a graceful little girl. She liked people looking at her and saying, Oh, isn't she ravishing? Doesn't she move beautifully? And so one of the few areas in which she was willing to make a real effort was in moving beautifully. There was something relaxed and informal about the way most of the time the imperial family lived. And so very early, the little María Antonia got used to, who on occasion appearing dressed very grandly and looking very proper and being treated with the utmost respect and the rest of the time having a good time and forgetting about it all. María Antonia amaba la música. El joven Mozart estaba tan encantado con la vivaz pequeña niña que le propuso matrimonio cuando los dos fuesen adultos. Pero el destino de la archiduquesa estaba ligado a la balanza del poder en Europa. Justo después del nacimiento de María Antonia, el archirrival de la emperatriz, el rey de Prusia, firmó un tratado con Inglaterra. Para contrarrestar la amenaza, la emperatriz formó una alianza con un viejo enemigo, Luis XV, rey de Francia. Debido a que este tratado con Austria era poco popular en Francia, tomó muchos años para preparar un matrimonio que cementara la alianza dinástica. María Antonia tenía casi 14 años cuando finalmente se acordó que se casara con el nieto y heredero de Luis XV. Su educación requería urgente atención para prepararla en su futuro papel como reina de Francia. La emperatriz fue bastante claro que si un chico llegaba, no sabía cómo comportarse, no sabía cómo hablar el francés correcto, no sabía cómo vestir bien, sería una catástrofe. Así que la emperatriz pidió que un tutor sea enviado de Francia para enseñar a María Antonia, o como ahora estaba justo a ser María Antoinette, no solo cómo hablar el francés correctamente, sino cómo hablar el francés elegante. En abril de 1770, María Antonia se fue a Francia. En una isla en el río Rhin, cerca de Estrasburgo, pasó por un derecho de paso simbólico. Al ponerse los vestidos de la corte por primera vez, ella fue transformada en María Antonieta. Nunca vería a Austria de nuevo. Al frente estaba un mundo peligroso y extraño. La verdadera dificultad para María Antonieta fue que ella iba a ser un poco popular con al menos la mitad de los miembros del francés. Porque el francés fue muy dividido en este periodo entre los que apoyaban la política de la política de la austria y los que realmente querían volver a las tradiciones de la diplomacia anti-austria. Hasta Luis, el futuro esposo de María Antonieta, se crió desconfiando de los austríacos. Él claramente tomó a mal el matrimonio planificado por su abuelo. A pesar de estas tensiones, el castillo imperial francés de Versalles fue preparado para unas profusas celebraciones. Las finanzas del Estado se encontraban en una condición peligrosa, pero Luis XV no escatimaría en gastos. La ceremonia nupcial tuvo lugar en la capilla imperial. El futuro de la alianza entre Francia y Austria ahora descansaba sobre sus jóvenes hombros. Un magnífico banquete se celebró en la nueva Casa de la Ópera. Fue la primera experiencia de María Antonieta en su vida pública en Versalles, donde la realeza constantemente estaba en exhibición. Ella se unió a su nueva familia mientras comían sobre el escenario observados por todos los invitados a la boda. Debe haber estado muy decepcionada del Dauphin, como se conocía a los futuros reyes de Francia. Era desmañado, miope y peor. Mostró poco interés al acercarse su noche de bodas. En Viena, María Teresa supo de las malas noticias a través de su espía, el embajador de Austria. El matrimonio no se había consumado y su temperamental hija estaba siendo criticada por la corte. Se esparcían rumores de que los glamorosos entretenimientos de Francia distraían a María Antonieta de sus deberes hacia su tímido esposo. A 15 millas de las frustraciones de Versalles estaba la excitante ciudad de París. Los elegantes bailes de la Casa de la Ópera tradicionalmente no eran el sitio adecuado para la futura reina de Francia. Pero María Antonieta pronto estaría rompiendo todas las reglas. Paris was the quick, frivolous capital where everything was going on, where there was theatre and opera and dancing, where various great ladies and not-so-great ladies had their salons, where pretty young dancers were kept up by financiers and aristocrats, where life was intense and quick and modish and amusing. En una de sus muchas salidas nocturnas, María Antonieta conoció a un joven noble sueco, el conde Frisson. Fue una breve inocente coquetería, pero él permaneció durante toda su vida como su admirador y defensor, aún en los días oscuros de la Revolución. Su reputación por los excesos no le ayudaba, con el estilo frívolo y extravagante de la corte francesa. Y cuando encontró a una compañera en la altamente emocional Madame de Lombard, su cercana amistad se convirtió en un tema favorito para murmuraciones. En Versalles, donde el ridículo era un arma mortal, la incapacidad de Luis para consumar el matrimonio inspiró rumores de que era un cornudo y la reina una mujer desprestigiada. De hecho, Luis padecía de un problema físico que había hecho imposible la relación sexual completa. Fueron varios años antes de que tuviera el valor de someterse a una simple pero dolorosa operación para aliviar su condición. En Viena, María Teresa, inquieta por la valiosa alianza, tenía sus propias teorías. Ellos no tienen un buen hábito alemán de compartir una cama. Creo que me... Repentinamente, en 1774, la viruela acabó con Luis XV. Cuando apagaron la vela frente a su habitación, María Antonieta se convirtió en reina de Francia y su esposo, el rey Luis XVI. Él se había encariñado con su esposa austríaca y le concedió su deseo de tener una casa propia, el pequeño Trianón, dentro del Parque de Versalles. Su madre, consciente de la reputación de su hija, rápidamente le aconsejó. Este encantador primer regalo del rey no debe dar pie a grandes gastos y menos aún al libertinaje. El estilo de vida de María Antonieta estaba muy lejos de los campesinos franceses, para quienes el pan era lo único en su dieta diaria. A principios de su reinado hubo una severa escasez en el suministro del pan y se alega que la reina hizo la ingenua sugerencia de dejarlos comer tortas. El interés propio dominaba los poderes políticos, ya que el rey había roto con las tradiciones al no tener un amante, María Antonieta se convirtió en una fuente de patrocinio real. Aquellos excluidos de su círculo íntimo regaron rumores maliciosos de la reina. Absorta a las críticas, María Antonieta se pasaba las noches jugando. Sus fuertes deudas a menudo fueron canceladas por Luis, quien amaba a su esposa, aunque ella lo trataba condescendientemente. Para el año 1777, el matrimonio aún no había producido un heredero al trono y María Antonieta tenía una peligrosa reputación por lo extravagante. Se había convertido en un riesgo para la política exterior de Austria. La emperatriz estaba ansiosa por la valiosa alianza con Francia. Su hijo Josef, quien ahora reinaba junto a ella, se marchó a Versalles. Él era altamente crítico de su hermana. Ella está ebria con un libertinaje típico de este país. Ella ni cumple con sus funciones de mujer ni de reina. Descuida completamente al rey. Luis también fue llamado al deber, ya que era hora de que tuviese la tan demorada operación y formara una familia. Josef dejó a María Antonieta con una horrenda advertencia. Las cosas no pueden seguir así por siempre. La revolución, si sucede, será muy cruel. Y tú, muy bien, puedes ser la causa de ella. Después de ocho años de matrimonio, María Antonieta finalmente quedó embarazada. Luis se había sometido a la operación que le permitió tener hijos. Cuando llegó el momento de María Antonieta, tuvo que pasar por una terrible prueba en los aposentos de la reina. Las puertas se abren y cualquier persona en la tribuna vino a la que quería, como los grandes oficios del Estado, ver a que la reina diera nación. Y creo que es importante recordar lo que es una experiencia y dolorosa para una mujer joven tener que dar nación en frente a una gran gente, mirando, comentando y ocasionalmente snickering. El 18 de diciembre de 1778, María Antonieta dio a luz a una hija. Aún no había heredero varón, pero ella había demostrado que la alianza entre los franceses y austríacos podría ser fructífera. Siempre orgullosa de sus orígenes, su amor propio se había restaurado. A pesar de exigir el respeto que le correspondía como reina, María Antonieta evitó los deberes que venían con su posición. Ella prefería organizar fiestas en sus jardines privados para su grupo de amigos íntimos. La revolución se estaba llevando a cabo a 3.000 millas de distancia en la lucha norteamericana por la independencia. Francia pronto se unió al lado de los rebeldes. De hecho, el envolvimiento costoso de Francia en la guerra arruinó las finanzas del Estado. Pero grandes préstamos esconderían el hecho al pueblo por algunos años más. A finales de 1780 llegaron noticias de que la emperatriz María Teresa estaba muriendo. Ella nunca llegaría a ver al nieto francés que tanto había deseado. El 22 de octubre de 1781, 101 salvas saludaron el advenimiento del primer hijo de María Antonieta. Al proveer de un heredero al trono, había cumplido con su papel de reina francesa. La futura institutriz de los niños reales, Madame de Polignac, ahora dominaba el círculo de la reina que cada vez tenía más influencias. Durante los últimos años de la guerra norteamericana, los ministros para la marina y para la guerra eran los protegidos de la reina. La existencia de este privilegiado grupo de personas que se reunían en Trianón fomentaron un peligroso resentimiento. Aún más hostilidad despertó cuando María Antonieta construyó un pueblo modelo con ocho cabañas y una granja en sus terrenos privados. En un tiempo de crecientes penas, la reina parecía estar prolíficamente gastando los bienes del Estado. María Antonieta no parecía prestar atención alguna a la opinión pública. En 1783, su retrato hecho por el pintor más de moda de la corte causó un escándalo, ya que su vestido era considerado indecente para una reina. Esta vestida llamada chamise fue un cambio de leno o muslin que se basa en el cambio de la base de la ropa que se usaba. Había esta noción de impropiedad. Pero había un elemento político y económico en esto. Se ve por los críticos para ser una promoción de fábricas no francesas. si fuera muslin o que fuera impropiedad por la compañía británica o si fuera leno podría ser producido en los Áustria los críticos de María Antonieta nunca perdieron oportunidad de atacar la alianza austríaca. Luis resistió los persistentes intentos de Joseph de tomar ventaja de la alianza francesa pero puso atención en su relación con María Antonieta quien trató de obtener apoyo para su hermano. Una gran oleada de resentimiento se estaba formando en contra de la reina quien no se dio cuenta que la estaban usando como chivo expiatorio para los problemas de la nación. los ingleses habían sido derrotados pero a grandes costos para los franceses la nación estaba al borde de la bancarrota un duro invierno al año siguiente trajo aún más penurias para aquellos que llevaban la carga más fuerte de los impuestos increíblemente bajo estas circunstancias la reina compró otro palacio residencial en St. Claude solo sirvió para fortalecer su reputación por lo extravagante y peligrosa independencia al año siguiente surgió otro escándalo la imagen pública ya golpeada de María Antonieta quedó hecha trizas el eje central de la historia fue un collar de diamantes uno de los más costosos que se hayan hecho cierto cardenal estaba ansioso de congraciarse con la reina fue de la historia víctima de una cortesana maliciosa quien utilizó cartas falsas y se hacía pasar por otros para convencerlo de que María Antonieta secretamente quería que él comprara el collar en su nombre cuando el abuso del nombre de la reina fue revelado María Antonieta y Luisa estaban furiosos enfrentaron el candoroso cardenal y pocos minutos después fue arrestado en el salón de los espejos ante toda la corte su juicio en París expuso el daño hecho por tantos años de críticas nadie creyó que la reina fuese enteramente inocente ella finalmente se dio cuenta de la terrible verdad el pueblo francés odiaba a su reina austríaca la reina de 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 la reina mishandled it further by turning over the whole affair to a highly politicized court which of course sowed its chance and used it essentially to attack the queen and to a significant degree the monarchy for María Antoinette it was a radical disillusion she had sort of known she was unpopular she had failed to realize the intensity with which she was hated it was a genuine violent hatred this shook her very deeply la absolución del cardenal fue un desastre para los reyes el respeto por el viejo orden estaba desapareciendo rápidamente este aparente hecho trivial había dado en el corazón de la monarquía en una época antes de la fotografía los retratos reales eran usados como propaganda luego del desastroso asunto del collar de diamantes se hizo un intento de restaurar la imagen de la reina la cuna vacía drapeada de negro se refería a la muerte de la segunda de la segunda hija de la reina quien había sobrevivido solo un año pero el público cínico convencido por historias corruptas de la realisa se dio cuenta de este tardío intento por ganar su simpatía a María Antonieta se le culpó de todo desastre cuando el ministro de finanzas públicamente admitió la terrible condición de las finanzas del estado la reina fue apodada Madame déficit Luis trató de promover radicales reformas de impuestos pero la asamblea convocada a aprobarlas las objetó y fue forzado a ceder desolado por su fracaso Luis se tornó depresivo e indeciso fue un mayor punto de vuelta entre la balanza de poderes entre el rey y la reina María Antonieta no podía ganar encarada con la autoestima destruida de Luis ella se enfrentó al vacío de poder dejado en la corte y se vio acusada de mutilar al rey y de debilitar a la monarquía misma en el duro invierno de 1788 a 1789 otra crisis personal se estaba desenvolviendo en Versalles el hijo mayor de María Antonieta el heredero que tanto había anhelado estaba muriendo de tuberculosis a principios del verano mientras los reyes estaban de luto por la muerte de su hijo la situación política estaba peligrosamente fuera de control en junio miembros elegidos del estado general una antigua institución de representantes convocados en desesperación por el gobierno se transformaron en la asamblea nacional en directo desafío a la autoridad absoluta del rey juraron no disolverse hasta tener una constitución para Francia la reina se oponía firmemente a la idea de una monarquía delimitada por la constitución ahora estaba en curso de colisión con los líderes de la asamblea cuando el precio del pan escaló a mitades de julio parís estaba al borde de una abierta revuelta el despido del ministro de finanzas Necker fue el último golpe de gracia el 14 de julio el pueblo de parís se sublevó tomaron la bastilla por asalto esta fortaleza de prisión contaba con solo 7 prisioneros pero era un símbolo de un gobierno no déspota parís estaba sintiendo su propio poder en Bersalles María Antonieta instó el uso de la fuerza pero el rey no quería derramar sangre de sus súbditos María Antonieta estaba más sola que nunca la mayoría de la corte incluida su favorita Madame de Polignac había huido al exterior la otrora multitud del palacio de Bersalles había desertado en agosto la asamblea creó la declaración de los derechos del hombre un ataque directo al antiguo orden fue solo el preludio de hechos por venir el pueblo revolucionario se alzó de nuevo en octubre esta vez las mujeres de París marcharon a Bersalles la reina huyó del pequeño trianón fue la última vez que vio su amada casa lo que ellos querían hacer fue forzar a la familia de desmigar a los soldados que pensaban estaban todos y conseguir al rey finalmente agree con la constitución en la madrugada del día siguiente las mujeres asaltaron el palacio la reina solo pudo escapar a través de una puerta secreta a los aposentos del rey el pueblo frustrado hizo triza su lecho dada la oportunidad la hubiesen matado rodeados y humillados los reyes fueron llevados a París aún en estado de conmoción acamparon en el poco usado palacio de las tuyerías y los parisinos llevando la insignia roja blanca y azul de la revolución sembraron árboles de libertad celebrando la aparente victoria después de 18 meses de arresto domiciliario en el palacio de las tuyerías la reina se encontró en una creciente situación desesperada su hermano Joseph había muerto y el nuevo emperador austríaco Leopoldo quien comentó tengo una hermana en Francia pero Francia no es mi hermana trajo poco consuelo ayudada por su leal admirador el conde Filsson empezó a maquinar la huida de la familia real de París pero los temores del rey a una guerra civil los mantuvieron allí hasta el verano de 1791 en la noche del 20 de julio María Antonieta y su familia se arrastraron fuera del palacio por pasajes separados abandonaron París hacia Montmédi en el noreste la arriesgada aventura pronto se tornó en una trágica farsa la familia fue reconocida por un cartero y su vía fue bloqueada en el pueblo de Verem los reyes fue un viaje de pesadilla una coronación en reverso se dice que Luis dijo ya no hay un rey en Francia Luis finalmente aceptó la constitución en septiembre de 1791 pero la continua oposición de la reina era bien conocida fue caricaturizada como una avestruz incapaz de tragar la constitución siempre una forastera había perdido toda la fe en Francia María Antonieta que mantenía correspondencia secretamente con regentes extranjeros desesperadamente trató de alzar la amenaza de una intervención armada esperando intimidar a los radicales parisinos muchos de los radicales querían la guerra esperando unificar a la revolucionaria Francia en contra de la amenaza de una invasión por los austríacos y los prusianos en abril se declaró la guerra Francia estaba ahora amenazada por Austria y Prusia fue una prueba decisiva de la verdadera lealtad de la reina el rey estaba bajo crecientes expresiones los radicales los radicales lo retaron a dar una opinión en materia religiosa el área donde no transigía hubo una pronta respuesta el 20 de junio 8 mil personas violentaron el palacio de las tuyerías determinados a intimidar a los reyes para aplacar la multitud el rey se puso la gorra roja de libertad que se había convertido en el símbolo de la revolución conmocionada parisianos a tempranas horas el 10 de agosto el 10 de agosto 20 mil parisinos rodearon el palacio la reina la reina trató de endurecer la resolución de luis pero él estaba convencido de que su causa estaba perdida dirigió su pobre cortejo de familia y ministros fuera del palacio a buscar refugio en la asamblea en la confusión luis olvidó dar nuevas órdenes a sus leales guardias suizos fueron masacrados tratando de defender el palacio vacío la familia real fue llevada al templo un fuerte medieval que se convertiría en su prisión los panfletos de la revolución eran cada vez más venenosos María Antonieta ahora era la loba llevando su desgraciado cada familia al olvido al principio la familia real llevó una bastante cómoda pero monótona existencia encarcelados en el templo su compartida desdicha unió más a luis y María Antonieta pero afuera París era inestable estimulados por temores de una contrarrevolución el pueblo enloqueció 1400 personas fueron masacradas durante el mes de septiembre entre ellas estaba la leal amiga de María Antonieta Madame de Lombard quien había regresado a París para estar cerca de la reina en el mismo mes la armada revolucionaria venció a los prusianos en la batalla de Balmy fueron noticias desastrosas para los prisioneros en el templo ya sin miedo de intervenciones extranjeras los revolucionarios abolieron la monarquía y nació la república francesa en noviembre la correspondencia secreta del rey fue descubierta dando evidencia condenable de sus intenciones de evitar la revolución su juicio ahora era una certeza desde su niñez él había estudiado historia inglesa en sus últimos días volvió a leer la vida de Carlos I otro rey que había caído víctima de la revolución cuando se llevaron a Luis al juicio María Antonieta sabía lo que le esperaba Luis fue ejecutado el 21 de enero de 1793 sola en el templo María Antonieta lamentó la muerte de un hombre con quien había compartido su destino por más de 20 años vivía ahora solo para su hijo para ella él era Luis 17 Filsson aún estaba tratando de ganar apoyo para su causa pero esta vez no habría escapatoria el primero de julio se llevaron a su joven hijo sin advertencia y fue retenido en otra parte del templo fue un golpe cruel su único placer era tener un vistazo de él jugando en el patio cuando un líder revolucionario Mara fue asesinado en su baño el pueblo exigió venganza la reina fue transferida a la conciergerie la horrenda prisión conocida como el último punto de parada antes de la guillotina debió haber sabido que el final estaba cerca pero tuvo que pasar 70 días en una pequeña celda los líderes revolucionarios debatieron si usarla como rehén si la guerra se tornase contra ellos bajo constante vigilancia ella solo quedó con sus recuerdos de quienes había amado el excesivo esfuerzo se hizo sentir cuando enfermó pero no hubo suspensión de sentencia a último minuto mientras se acercaba a su juicio encontró fuerza y aliento en su religión y cuando encaró a sus acusadores se defendió con toda la dignidad de sus ancestros y crianza estaba conmocionada cuando le dijeron que su joven hijo la había acusado de incesto pero la antes reina hacía frente al ataque con un dramático llamado apeló a todas las madres en la sala se ganó hasta los más hostiles espectadores el veredicto que llegó a las 3 de la madrugada nunca estuvo en duda se le permitió escribir una última carta pidió que su hijo fuese perdonado y que nunca buscara vengar la muerte de sus padres finalmente pidió que sus seres queridos la recordasen déjenle saber que hasta en el último momento estuvieron en mi mente temprano en la mañana del 16 de octubre de 1793 Samson el ejecutor preparó a María Antonieta para la guillotina ante ella se encontraba un viaje atemorizador por las pobladas calles de París la prisión le había costado caro con solo 37 años se veía como el doble de su edad pero su orgullo no la desertó en el final as she walked up the first step her hands still tied behind her back and it's awkward to move like that she stepped by accident on the foot of the executioner and she stopped and turned to him and said monsieur I beg your pardon I did not do it on purpose la ensangrentada cabeza de María Antonieta fue mostrada a los jubilantes parisinos había realizado la última venganza sobre la austríaca que alguna vez había sido reina de Francia the views that historians have taken of María Antonieta very much depended on their views of the revolution those who are anti-revolutionary those who feel it was unnecessary a tragic deviation they take the line that she's a tragic heroine someone caught up in big circumstances beyond her control and she suffered the consequences of that if in on the other hand you think the revolution is a good thing is desirable is the triumph of certain very important principles of liberty and equality and many of the values which the the 20th century treasures then you would tend to see her as a frivolous meddler sin embargo durante la mayor parte de su vida María Antonieta fue su peor enemiga tuvo un destino trágico justo antes de morir su esposo Luis reconoció María Antonieta llegó a Versalles siendo una niña y no tuvo a nadie quien la ayudara el hijo de María Antonieta eventualmente murió en cautiverio de haber vivido hubiese tomado el trono francés cuando la monarquía de los Borbones fue restaurada en 1814 después de la caída de Napoleón pero la reinstauración de la corona tuvo corta vida en 1871 Francia se convirtió en una república para biografía soy Jack Perkins hasta la próxima Gracias por ver el video